Gil Gutiérrez viola la ley. Contradiciendo de manera flagrante los dichos de honestidad de la 4T, que la mayor parte de las veces quedan solo en dichos, el presidente estatal más perdedor que tiene Morena en todo el país, Gilberto Gutiérrez, incurre desde el pasado 14 de octubre en una clara violación a la ley y a los documentos básicos de su partido. De acuerdo al artículo 8 de los Estatutos de Morena, los órganos de dirección ejecutiva, esto es, los comités estatales, no deben incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de ningún nivel de gobierno. Y es aquí donde la honestidad del perdedor Gil Gutiérrez se hace trizas, pues siendo presidente de Morena, rindió protesta y ejerce funciones de regidor en el Cabildo de Aguascalientes. Pero aún hay más. El artículo 12 del mismo documento establece que quien aspire a competir por un cargo de elección municipal, estatal o federal, deberá separarse con la anticipación de ley del cargo de dirección ejecutiva que ostente Morena, situación que evidentemente Gil Gutiérrez no cumplió. Ahora, solo falta que a un tercero interesado se le ocurra presentar una denuncia ante la autoridad electoral que le traería serios dolores de cabeza al presidente de Morena, que en un entorno nacional como el actual no gana ni en una quermés.